De dos, corrigiados Con el hocico trabado, llegaron los patichados Bloqueando y llevando llantas, en su maldito espintado El perezo de pedir y se sienten pesados Por aquí es mi mamá, pero aquí hace diez años Puso camisa platini, y le dejó los zapatos La chucha de cocodrilo, para estar apantallando No se diga y le pasa, no forman a los inventos No se ha mandado el jefe a controlar el mercado Se sienten que son macizos y tiemblados, campan y chapo No se diga y le pasa, no forman a los inventos No se diga y le pasa, no se diga y le pasa No se diga y le pasa, no se diga y le pasa Ya no soy el ayudante, hoy soy jefe de la plaza Ya no son vacas neguidos Las dos de 100 grados, un tiempo picante Ahora soy el botán blanca Este rancho de la balda, si vieras como te extraño De una prisión de rango, se les fue licenciado Ya se le llama en el pie, jefe de jefes mentado En dinero no poder, como ya todos lo saben Cuál es el fin terreno, donde es más verde en esa tarde Hoy fue el equipo entero, que yo apoyo en todas partes Hay una fiesta en la sierra Me están tocando los cuantos Que toquen puros correos Y que nos canten cancha Canto para mi hermano Es de la barba cerrada ¡Que nos son de pronto la cinarada! Yo todavía soy el jefe Mi cuerno para el que brinca Por todo y por todo legal Los campeones lo dicen Saques para el gobierno Nomás para que se unir Este divorcio es maldito Y hay que saber aguantar La mafia en un campeón Nos tenemos que adaptar Que siempre pase lo que pase Saludos a Culiacán